¡Sangana! ¡Buena banana la gente de San Pedro! Paripasa que vas por el mundo de brazo en brazo y sin pensar Cada día una flor y por la noche es un nuevo amor Quisiste que me enamore con tus brillos y colores Lograste que partillones alegar amor así Quisiste que me enamore con tus brillos y colores Lograste que partillones alegar amor así Mariposa mujer infiel preferiste el amor aquel Mariposa mujer infiel nunca nunca serás feliz Quisiste que me enamore con tus brillos y colores Lograste que partillones alegar amor así Quisiste que me enamore con tus brillos y colores Lograste que partillones alegar amor así ¡Ay! ¡Buena Walter! ¡Un feliz cumpleaños! ¡Gonchor! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Buena banana la gente de San Pedro! ¡Uh! Mariposa mariposa que vas bailando de brazo en brazo y sin pensar A la luna flor y por la noche es un nuevo amor Quisiste que me enamore con tus brillos y colores Lograste que partillones alegar amor así Quisiste que me enamore con tus brillos y colores Lograste que partillones alegar amor así Mariposa mujer infiel Mariposa mujer infiel preferiste alegar amor así Mariposa mujer infiel nunca nunca serás feliz Quisiste que me enamore con tus brillos y colores Lograste que partillones alegar amor así Quisiste que me enamore con tus brillos y colores Lograste que partillones alegar amor así ¡Oh! ¡Buena Ellie! ¡Walter! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ajá! ¡Buena Walter! ¡La gente de San Pedro! ¡Cómo lo baila! ¡Buena banana! ¡Cómo lo goza! ¡Buenas! 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 Ha pasado mucho tiempo Desde que tú me dejaste No pensaba encontrarte hoy Con las mujeres Ahora quedan cicatrices Ya no quiero tu amor Ha cerrado la herida que Dejaste tú Bueno Richard ¡Buenas! 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 Ya no te olvidé Ya te olvidé Ya no te olvidé No quiero más tu amor Vente ya por favor Que tú dejaste de mí Cícate, dice 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 Cícate, dice